jajajaja bueno aquí están aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa vamos Meli vení aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa Ponerme la canastita ¡Gracias! Agarralo todos por la mano Ponerme la canastita Ponerme la canastita ¡Ahí está! ¡Muy bien! Agarralo en la canastita ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vení Elena! ¡Acá! ¡Acá! ¡Melina! ¡En la canastita! ¡Acá hay otra salsa! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Melina! ¡Melina! ¡Vení! ¡Vení Meli! ¡Vení Meli! ¡Vení Meli! ¡Toma Meli! ¡Toma Meli! ¡Vení Meli! ¡Vení Meli! ¡Vení Meli! ¡Vení Meli! ¡A ver si hay más para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Van a Rosy! ¡Vame y buscas! ¡Mamá! ¡Amina! ¡Ay, qué bueno! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Que acá hay otro huevo! ¡Es uno! ¡En las ventanas! ¡Mirá! ¡No! ¡En las ventanas! ¡Mirá! ¡Elena! ¡Elena! ¡Acá! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Dáselo a Elena, mami! ¡Igual lo vamos a repartir todo! ¡Lo vamos a repartir! ¡Repartir para tú! ¡Toma conejito de ver! ¡Y para vos! ¡Max, pobrecita! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si hay más! ¡A ver si por casualidad nos perdió alguno! ¡Hay que ver más! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ahí! ¡Hay uno grande! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Che, Victoria! ¡Victoria! 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 ¡Hay quien por ahí! ¡Por la! ¡Obvio! ¡Qué tipo! ¡Cada que vos tenés que comértela! ¡Mirá! ¡Mirá Meli en la ventana ahí! ¡En esa ventana hay uno! ¡Acá! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Un conejo! ¡Muah! ¡Muy bien! ¡Muah! ¡Alto! ¡M Gemo! ¡Muah! Muy bueno A ver Elena, Elena mostrame Un conejote Vamos a ver A ver Elena, mostrame lo que tenés ahí Elena, mostrame Vamos a ver si hay más Nos parece que no hay más A ver, correte A ver Meli A ver